Bienvenidos a una edición más de nuestro informativo sobanal. Como siempre ofreciéndoles la actualidad de la Iglesia. Hoy es domingo 1 de marzo de 2015. Como de costumbre comenzamos con nuestros titulares. El Cardenal Marx, arzobispo de Múnich y uno de los asesores del Papa, ha declarado que después del sínodo la Iglesia alemana decidirá por su cuenta sobre la comunión de los divorciados. El Cardenal Sara, prefecto de la congregación para el culto, ha sido tajante. África no consentirá rebeliones contra la doctrina, refiriéndose sobre la comunión a los divorciados vueltos a casar. 90 cristianos han sido secuestrados en Sirias por los islamistas. Miles de ellos corren el mismo riesgo. El Vaticano se ha disculpado ante el gobierno mexicano por unas palabras del Papa que podrían considerarse como un desprecio hacia la nación mexicana. A pesar de la crisis, los cristianos católicos españoles cada año dan más dinero a Cáritas y a las misiones. Así lo confirman los datos que se acaban de publicar. No somos una filial de Roma y decidiremos por nuestra cuenta lo que tenemos que hacer. Esto es lo que ha dicho el Cardenal Marx, uno de los purpurados que pertenece al G9, grupo que asesora al Papa. El presidente de la Conferencia Episcopal Alemana y Arzobispo de Munich, Cardenal Marx, ha declarado que no somos una filial de Roma. Cada conferencia episcopal es responsable del cuidado pastoral en su cultura y debemos, como nuestra tarea más propia, anunciar el Evangelio por nuestra cuenta. En cuanto a la pastoral, el Cardenal dice que el sínodo no puede prescribir en detalle lo que vamos a hacer en Alemania. En declaraciones a la prensa, el Cardenal da por hecho de que el sínodo le seguirá una comisión que analizará los temas más relevantes ya que, según su parecer, las polémicas teológicas sobre el matrimonio, la familia, la moral sexual no podrán ser solucionadas en tres semanas. En cuanto a la doctrina, el Cardenal dice que se debe estar en comunión con la Iglesia, pero en cuestiones individuales, en atención pastoral, el sínodo no puede prescribir en detalle de lo que tenemos que hacer en Alemania. Por lo tanto, ha añadido, los obispos alemanes tienen la intención de publicar su propia carta pastoral sobre el matrimonio y la familia después del sínodo. El oficio de los obispos dice, no es esperar a recibir permiso. La Iglesia africana se opondrá a que los divorciados vueltos a casar puedan comulgar, así lo ha dicho el Cardenal Sara, uno de los máximos exponentes africanos presentes en el Vaticano. Diu o Rien, Dios o Nada, es el libro que recoge las entrevistas que Nicolás Diat ha realizado al Cardenal Sara, prefecto de la Congregación para el Culto. El purpurado africano aborda temas como la oración, la transmisión de la fe, la eutanasia, la ideología de género y el sínodo de la familia. Acerca de éste, dice, digo solemnemente que la Iglesia en África se opondrá firmemente a cualquier rebelión contra la enseñanza de Jesús y el magisterio. Siendo niño, sus padres agricultores sonrieron dulcemente cuando Robert Sara dijo que quería seguir el ejemplo de los misioneros cristianos en Guinea. Niño, los negros no pueden ser sacerdotes en la Iglesia Católica. Muchos años después, Pablo VI le nombró arzobispo de Conacri y Benedicto XVI lo creó Cardenal, el 20 de noviembre de 2010. El 24 de noviembre de 2014, el Papa Francisco hizo público su nombramiento como prefecto de la Congregación para el Culto. Entre las opiniones que recoge el libro, extraemos las siguientes. Cada día los misioneros celebran la misa, trabajan, rezan el rosario y nunca abandonaban sus compromisos con los fieles. Siendo pequeño, pensé que si los sacerdotes estaban con tanta regularidad en la Iglesia era porque estaban seguros de conocer a alguien y de hablar con él confiadamente. Mi padre me enseñó a amar mucho a la Virgen María. Todavía puedo verlo tirarse de rodillas en la arena de Urus para rezar el Angelus todos los días antes del almuerzo y la cena. Nunca he olvidado esos momentos en los que cerraba los ojos para dar gracias a María. Inité y recité mis oraciones a la Madre de Jesús a su lado. La eutanasia es uno de los indicadores más claros de una sociedad sin Dios, infrahumana. Sin embargo, en mis viajes estoy viendo un despertar de las conciencias. Los jóvenes cristianos de Norteamérica están dando un poco a poco un paso al frente para luchar contra la cultura de la muerte. Dios no está dormido. Él está realmente con los que defienden la vida. La idea de colocar el magisterio en un joyero, separándolo de la práctica pastoral, que puede cambiar según las circunstancias, las modas y las pasiones, es una forma de herejía, una patología esquizofrénica peligrosa. Por eso digo solemnemente que la Iglesia africana se opondrá firmemente a cualquier rebelión contra la enseñanza de Jesús y el magisterio. El Ejército del Estado Islámico ha secuestrado 90 cristianos en una aldea que está situada en el norte de Siria. El resto de las aldeas aledañas corren el mismo riesgo. El Estado Islámico ha secuestrado al menos a 90 personas de la minoría cristiana siria en aldeas del noreste de Siria, según ha asegurado este martes el Observatorio Sirio de los Derechos Humanos. El ataque se inició a las primeras horas del lunes con la irrupción en una villa cercana al Tiltarmer, en el área de Al-Hazak, donde vive una minoría asiria-caldea siriaca. Las mujeres y los niños fueron reunidos en una zona de la villa mientras los hombres fueron llevados a la montaña de Abt Al-Hazik. Por su parte, el obispo Mara Preh Natnyeh advirtió que el Estado Islámico avanza rápidamente por la región, poniendo en riesgo la vida de los cristianos que viven en las 35 villas de la zona. En la provincia de Azaka habita la mayor parte de los asirios del país, un grupo étnico de mayoría cristiana, que también vive en Irak y Turquía. Antes del inicio del conflicto, había unos 120.000 asirios en Azaka, de los que la mayoría ha huido. Los pueblos estaban siendo protegidos por las fuerzas kurdas, que se vieron sorprendidos por el asalto de los yihadistas. Los territorios del Estado Islámico se han danzado a una operación de limpieza étnica de las otras minorías religiosas de Siria e Irak, como los cristianos asirios. Los yacidís o los chiguis chabak, las milicias kurdas, han iniciado una ofensiva para arrebatar al Estado Islámico zonas ricas en petróleo y gas. El Papa Francisco ha hablado de México en un tono que podría considerarse peyorativo. Ante la protesta diplomática, el Vaticano ha pedido disculpas. El Papa no pretendió herir los sentimientos del pueblo de México, ni menospreciar el trabajo del gobierno en contra del narcotráfico. Ese es el contenido de una nota entregada por el Vaticano al embajador Mariano Palacios Alcocer. El texto fue la respuesta a la queja del gobierno mexicano por la frase de Francisco, en la cual deseó que ante el avance del narcotráfico, Argentina esté a tiempo de evitar la mexicanización. La tarde de este martes, Palacios Alcocer se reunió por unos 30 minutos con el jefe de la diplomacia de la Santa Sede, Antoine Camigliani. Tras la cita, el portavoz papal Federico Lombardi emitió un comunicado. En el mismo, precisó que el pontífice no buscaba absolutamente herir los sentimientos del pueblo mexicano, que ama mucho, ni menospreciar el empeño del gobierno mexicano en combatir el narcotráfico. Como se sabe, la expresión evitar la mexicanización fue utilizada por el Papa en un mail de carácter estrictamente privado e informal, en respuesta a un amigo argentino muy empeñado en la lucha contra la droga, que había usado esta frase. La nota pone en luz que evidentemente el Papa no entendía otra cosa que constatar la gravedad del fenómeno del narcotráfico, que aflige a México y a otros países de América Latina, indicó. Además, estableció que, por la gravedad del problema, es que la Santa Sede reconoce que la lucha contra el narcotráfico es una prioridad del gobierno mexicano para combatir la violencia y volver a dar paz y serenidad a las familias mexicanas, incidiendo sobre las causas que están en el origen de esta plaga. Y puntualizó. Se trata de un fenómeno, como otros en América Latina, por los cuales en varias ocasiones, también en otros encuentros con los obispos, el Santo Padre ha llamado la atención sobre la necesidad de adoptar a todos los niveles políticas de cooperación y de concertación. Todo había comenzado el sábado 21 de febrero con un correo electrónico del Papa a su amigo Gustavo Vera, legislador por Buenos Aires, comentando el avance del narcotráfico en la Argentina. Me alegó que lo escribió. Ojalá estemos a tiempo de evitar la mexicanización. Estuve hablando con algunos obispos mexicanos y las cosas son de terror. La frase tuvo amplia repercusión internacional y provocó la respuesta del gobierno mexicano, quien expresó su malestar por lo que consideró una estigmatización. El canciller José Antonio Meade se reunió en privado con el nuncio apostólico en la Ciudad de México y anunció el envío de una nota diplomática de queja a Roma. Esta nota fue entregada la tarde del lunes 23 y tuvo respuesta en tiempo récord. La respuesta en menos de 24 horas, considerando que el Papa y la curia romana se encuentran en ejercicios espirituales fuera de Roma, me parece que da muestras de la comunicación y el diálogo al más alto nivel que se ha logrado construir en México y la santa sede, dijo Mariano Palacios. La generosidad de los católicos españoles es proverbial. Lo demuestran ellos mismos cuando están en crisis. Una muestra clara es que la colecta para las misiones ha aumentado. Los españoles están batiendo récord en su donativo a obras misionales pontificia, a pesar de la crisis económica que atraviesa el país. Tras el cierre del ejercicio económico del 2014, las obras misionales constatan el aumento de los donativos para las misiones en un 19,52% con respecto a 2013. Este año 2015 España pone a disposición del Santo Padre para atender las necesidades de la actividad misionera de la Iglesia, la cantidad de 18.6 millones de euros, unos 3 millones más que el año anterior. La subida del 19,52% ha sido posible principalmente gracias a las herencias y legados, aunque también ha habido un aumento importante en más del 50% de la diócesis española. Fruto de la suma de las pequeñas aportaciones de los fieles, explica Gil García, director de las obras misionales en España. El dinero recaudado en 2014 se pone a la disposición del Santo Padre a través del Fondo Universal de Solidaridad de la OMP para financiar los proyectos pastorales que la Iglesia desarrolla en los 1.109 territorios clasificados como la Misión, el 38% de los territorios en los que se organiza la Iglesia Católica. A continuación nuestro comentario editorial. Esta semana el Padre Santiago Martín nos habla sobre el segundo aniversario de la dimisión efectiva por el Papa Benedicto XVI. En español, cuando una persona alaba a otra sin que haya un motivo de interés por medio, la audiencia se suele preguntar, ¿contra quién va el elogio? Pues bien, yo hoy quiero elogiar, alabar a Benedicto XVI, al Papa Emérito, sin que este elogio, esta alabanza vaya contra nadie, de verdad, muchísimo menos contra el actual pontífice, su sucesor, el Papa Francisco. Quiero elogiar a Benedicto XVI porque siento una gran admiración por él, porque creo que es uno de los pontífices más brillantes desde el punto de vista intelectual que ha tenido la Iglesia. Algunos han dicho que el mejor Papa teólogo de la historia, porque es una persona, afortunadamente, vive todavía, gracias a Dios, vive todavía, porque es una persona santa, es una persona humilde, es una persona sabia. Y es una persona a la que han estado tirando piedras, no solamente cuando era prefecto de doctrina de la fe, sino cuando fue elegido como vicario de Cristo y, desde luego, desde que se retiró. Que si sus zapatos, que si vivía en el apartamento papal, que si le gustaba tocar el piano. Pero eso no eran más que excusas para atacarle, porque su capacidad, su extraordinaria lucidez, hería profundamente a los señores del mundo, a los que están intentando instaurar este nuevo orden mundial. Fueron contra el Papa Benedicto desde siempre, por supuesto, desde que llegó a la cátedra de Pedro. Fueron contra él porque no podían soportar esa brillante inteligencia que actuaba como un cirujano que opera con la ser. Y que, en muy pocas palabras, resumía conceptos profundos de una manera brillante, de una manera acertada, que ponían al descubierto lo que estaban intentando llevar a la práctica esos señores del mundo. Pienso, por ejemplo, aquello de la dictadura del relativismo, o más recientemente, cuando escribía una carta rectificándose a sí mismo, o matizándose a sí mismo, con motivo del tema de la comunión de los divorciados, hablaba de los paganos bautizados. Es decir, de esos que sí, efectivamente, son bautizados, pero no han tenido, no tienen, no sé si no tendrán, no tienen una práctica religiosa y ni siquiera fe. Benedicto XVI era un hombre que molestaba. Me dolió mucho su renuncia. No la entendí. Me sigue doliendo y sigo sin entenderla. Pero eso no significa que no la acepte. He dicho ya en varias ocasiones que considero que su renuncia fue legítima y que, por lo tanto, es legítimo su sucesor, el actual Papa Francisco. Pero eso no significa que no me doliera su renuncia. Su renuncia no se debió a una causa natural, que sé yo, la enfermedad, la ancianidad, la muerte. Su renuncia se debió al acoso y derribo a que le sometían los enemigos de la Iglesia, de fuera y de dentro. Y él, haciendo un ejercicio libre, no cabe otra idea, haciendo un ejercicio libre, por el bien de la Iglesia, renunció a seguir gobernando la Iglesia universal. Se convirtió entonces en Papa Emérito, porque sigue siendo el Papa Emérito, pero sigue siendo el Papa. Como un obispo que es aceptado su división, se convierte en obispo emérito. No ejerce ya el gobierno de su diócesis, pero no deja de ser obispo de esa diócesis. Es obispo emérito, obispo jubilado. Fueron contra el Papa Benedicto y consiguieron que renunciara, repito, insisto, creo que es muy importante. Lo hizo con plena libertad y con plena conciencia por el bien de la Iglesia. Pero no fue porque estuviera enfermo o porque sintiera que la cabeza ya no le daba. La prueba está en que en estos dos años ha dado muestras de una extraordinaria lucidez en sus pocas intervenciones públicas y de que su salud propia de una persona de su edad sigue, sin embargo, siendo suficientemente buena. No quiero, insisto con esto, criticar al Papa Francisco. Probablemente, y eso es por desgracia muy frecuente en la Iglesia, cuando el Papa Francisco no esté, muchos de sus actuales aduradores, tan aduradores que a veces parecen adoradores, le tirarán piedras. Entonces haré lo que hoy estoy haciendo con el Papa Benedicto, salir a defenderle y destacar las muchas cosas positivas que tiene. Hoy quiero elogiar a un hombre bueno, a un hombre santo y a un hombre humilde. Pero quiero decir también otra cosa. Porque además nos lo recordó el Papa Benedicto en esos últimos días, entre que el 11 de febrero del año 2013 anunció su renuncia y el 28 de febrero la ejecutó en aquel vuelo en helicóptero tan emotivo desde el Vaticano a Castelgandolfo. Ahora, quiero decir, recordando las enseñanzas del Papa Benedicto, quiero decir que la Iglesia no la llevan los papas. Y por supuesto no la llevamos nosotros. La Iglesia la lleva siempre adelante Jesucristo. Y esto lo he pensado cuando gobernaba la Iglesia el Papa Juan Pablo, cuando la gobernaba Benedicto, cuando la gobierna el Papa Francisco. Estoy convencido de que la Iglesia está en las manos de Jesucristo. Ahí está puesta mi esperanza. Y eso siempre me ha ayudado muchísimo a no escandalizarme ni a alejarme de la Iglesia cuando veo pecados, defectos en los eclesiásticos, entre otras cosas, porque yo también los tengo. Pero a la vez me ha llevado y me lleva a no adorar a nadie, ni al Papa Juan Pablo, ni al Papa Benedicto, ni al Papa Francisco. Porque adorar, adorar, solamente se puede adorar a Jesucristo nuestro Señor. Así que quiero hacer este elogio al Papa Benedicto porque creo que se lo merece, porque es de justicia hacerlo, porque alguien tiene que decir lo extraordinario que fue, lo valiente que fue, lo útil que sigue siendo desde su escondido retiro rezando por la Iglesia. No va contra nadie este elogio, va a favor de un hombre bueno, y no porque busque nada de él, sino porque creo que es un deber de justicia hacerlo. Hasta la semana que viene, si Dios quiere. Llegamos así al final de nuestro informativo semanal. No olvide que si quiere estar al tanto de lo que ocurre en nuestra Iglesia, consulte nuestra página web de noticias y apologética, catolicosonline.org. Hasta la semana que viene, si Dios quiere.